Si tú supieras quererme como te quiero, si me esperara igual que a ti yo te espero, por mí daría el mundo entero. Y si por otro sintieras lo que yo siento, la misma llama que me consume por dentro, yo comprendería mi sufrimiento. Mira, mira, mírame de frente, mira, quítate la venta y mira en mi corazón. Mira, mira, mírame de frente, mira, quítate la venta y mira en mi corazón La, 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 la Mira, mira, mírame de frente y mira, místate la venta y mira en mi corazón.